La Fundación para el Desarrollo Educativo de Morazán en Acción Fundemac, acompañado por las Escuelas de Educación Parvularia del municipio de Lolo Tiquillo, llevó a cabo una marcha en la cual conmemoraron el inicio de la Semana Mundial por la Educación. Bueno, la marcha que se está haciendo es parte de una actividad mundial de la Semana Mundial por la Educación, que en este año lo que se quiere es sumar esfuerzos para incluir a todos los niños y a todas las niñas, con todas las necesidades especiales, que son los niños y las niñas más desfavorecidos y más ocultados siempre en los sistemas educativos nacionales. Si Fundemac no solo se ha caracterizado, sino que también quiere continuar apostando a la educación no solo en Lolo Tiquillo, sino en todo el oriente del país, que hace falta mucha inversión en educación. La actividad buscaba hacer un llamado sobre la importancia de brindar una educación de calidad desde Parvularia, además de solicitar el cumplimiento y respeto a los derechos de la niñez. Ha habido un gran apoyo para hacer esta actividad y para visualizar el derecho a la educación de los niños y las niñas más desfavorecidos. El derecho a la educación es fundamental, pero también el derecho a la vivienda, a la salud, al bienestar, esas son cosas muy importantes para el desarrollo de la niñez. Un El Salvador de bien tiene que tener personas de bien también y con todos los derechos. Creemos que el Estado tiene que garantizar todos los derechos a los niños y a las niñas. La importancia es que al final vamos a tener un promedio educativo mucho mayor. En la zona rural el promedio educativo es de tercer o cuarto grado. Si queremos invertir en educación para que lleguen los niños y que sea de calidad, el promedio educativo nacional va a aumentar y vamos a tener un recurso humano, unos ciudadanos y unas ciudadanas mucho mejor preparados. La marcha culminó en el Parque Central de Lolo Tiquillo, en donde los niños y niñas disfrutaron de una mañana recreativa. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias.